La traumática separación de Luciana Salazar y Martín Redrado y la jugada decisión de la blonda modelonga de convertirse en madre por medio de un vientre alquilado se presta para las conjeturas, el análisis y las preguntas, Doña. Y obviamente, acá en Bendita, cada vez que las cuestiones del Marulo lo requieren, le pedimos un turno a nuestro psicólogo de confianza, el licenciado Gabriel Cartañá, y a otra cosa, Butterfly. Siempre me pedía tiempo, pero bueno, yo ya llegó un momento que dije, me estoy también perdiendo tiempo en mi vida, poder disfrutar. Y dije que bueno, que ya no podía más, que era un momento que yo no podía estar justo sufriendo este momento. Que este momento para mí tenía que ser alegría, que ya no podía estar sufriendo lo que sufrí y que no me lo iba a perdonar. Hay un inconsciente que regula nuestra conducta y está regulada por dos leyes. El consciente regula lo que se debe hacer, mientras que el inconsciente marca lo que se quiere. Lo que él me dijo también muy triste es, sabés siempre que fuiste la mujer que más sabió en mi vida. Siempre que fuiste la mujer que más sabió en mi vida. Vamos a dar cuenta que esta es Luli y este es Martín. ¿Verdad? Luli tiene dos grandes querer. Uno es su vínculo con Martín y el otro es su deseo muy fuerte de ser mamá. El problema es que Martín no tiene o deseo o no tiene permiso para ser papá. Entonces la deja a Luli sin poder ser mamá, mientras mantenga el vínculo. Siempre digo lo perfecto sin el nivel lo posible. Entonces a mí esto fue algo que me generó mucho dolor mucho tiempo. Quien sentía ese tironeo que en realidad no era un tironeo, digamos, o que le estaba exigiendo algo que no me merezca o que no, o que tampoco él quería saber nada. Pues en su interior quería, en su interior quería. El problema de Luli es que para ser mamá tendría la opción de buscarse otro hombre, ¿cierto? Y de esa manera llega a la maternidad. Pero Martín, al ser conservador, si ella se busca otro hombre, él termina la relación. Yo veía que todo se ponía, la situación no avanzaba en el sentido, entonces veía como cada vez más lejano. No veía como que las cosas estuvieran cambiando y bueno, entonces ahí se me empezó a maquinar la idea. Primero la idea de ser madre soltera, llevarlo en mi vientre, separarme de la persona que amaba. Y dije, va a ser un embarazo de miércoles porque voy a estar sufriendo, porque me separo de una persona que amaba. Jamás en la vida me hubiese perdonado llevarme embarazo sufriendo. Jamás en la vida me hubiese perdonado llevarme embarazo sufriendo. Ahora, la manera que Luli encontró de no perder al hombre que ama en un futuro y mantener la maternidad, es a través de un vientre subrogado. ¿Por qué? Porque excluye al otro hombre, entonces permite que el día de mañana Martín vuelva a tener la relación con Luli y ella logre ser mamá. Y todo el mundo contento. La mamá sustituta, como le dicen ellos, es una persona muy divina de corazón, tiene una familia divina. No solo vos tenés que elegir a la madre, sino que la madre te tiene que elegir a vos. Es mutuo. ¡Suscríbete al canal!